Buenas noches, bienvenidos jóvenes hoy en esta noche. Esta es la participación sobre Inter México. Hoy en esta noche queremos saludar a toda la banda de los rockers. Para toda la banda de los porros, de lancho locos hoy en el cabacho. Continuamos adelante jóvenes, hoy para toda la banda de los xolos hasta Los Ángeles, California. Esta noche en producción es Pesadilla y ya presente con sonido intercúntico. Bueno, hermanos y caballeros, vamos a continuar adelante jóvenes. Este es algo de la música peñonera. Vamos a aventar el tema que nos dice jóvenes. Vamos a aventar el tema de la música cumbiera jóvenes. Esta es la canción, el tema que nos dice la cumbia buquera. Vamos a bailar. Échale sabor. Saludos para toda la banda sin amor. Hoy en esta noche para Fabi, Maya y Annie. Para Mulán, que ya presentes en esta noche. Échale sabor. Ajá. Esta es la música Inter México. Ándale. 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 Vámonos para toda la banda de los boxers, la banda de los padrotes, toda la gente bonita de San Pablo 60. Échale sabor. Toda la gente de Patlas con Gumbla. Especial para el sonido callejero. La gente de San Diego, California. 1, 2 y 3. La familia Hernández otra vez. Hoy en especial para el vampiro, Ratón y Chito. Toda la banda rockers esta noche. Oye, qué sabor. Esta es la música Inter México. Aquí iniciamos. Buenas noches, bienvenidos hoy. Para mi compadrito sonido estroboño. Toda la familia Rodríguez esta noche. Próximamente es su próximo cumpleaños. Enero 11, 2013. La participación sonido con Bianca. Directamente de Los Ángeles, California. Ajá. Saludos chingón para toda la banda de los... Toda la banda de la ciudad de Mesa. Llegó toda la banda de la colonia Francisco Villa. Toda la banda de los pitufos esta noche. Échale. Esta noche por toda la gente de Puebla. Y la Unión Americana. Para el fin de barrios. Sonido Másler. Para toda la banda Mastermaníaco esta noche. Toda la familia Flores. Ajá. Llegó toda la banda de los chamacos locos. Para los Mastermaníacos. Para mis carnalitos de esta noche. Toda la gente de San Pablo Zeta. La gente de Los Padrotes. Ajá. Recusor. La voz de huevos. Para El Zorro. Hoy en especial para Casalmaltasmos. Armando Juegos, el sonido Muster. Esto lo dice la familia Flores. Viva la presidencia de la banda de los patones. La banda del primer cuadro esta noche. Para toda la banda rusa. La banda de los lobos. Toda la generación muerta. Chicos del infierno. Se va. Vete a la música. El piñón de los baños. Andale, andale, andale. Participando. Oye. Agente Sonido Interpíquico. Agente Sonido Interpíquico. Agente Sonido Interpíquico. El de los botones de la música. , y, y.